Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mercedes Cano Márquez, soy psicóloga, estudié la licenciatura en psicología aquí en la Universidad de las Américas o de México y tengo una maestría en psicología clínica con residencia en medicina conductual y eso es un poco de lo que les quiero compartir hoy. Yo hice mi residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en el área de inmunoinfectología y pues de eso les vengo a hablar, cuál es el abordaje psicológico del VIH desde la perspectiva de la medicina conductual. Entonces, una rápida visión de qué es lo que vamos a ver hoy. Les voy a hablar de qué es la medicina conductual porque quizás es un término que no tienen muy conocido desde la psicología. La importancia de la medicina conductual en el tratamiento del VIH, que es bien el VIH porque sigue habiendo muchos mitos y mucha desinformación al respecto. Algunos síntomas importantes a detectar y tener presentes y el impacto del diagnóstico, la estigmatización y el aislamiento social y cómo influye en esto la psicología y en particular la medicina conductual. Entonces, vamos a empezar. La medicina conductual es esta disciplina que se ocupa del estudio de las interacciones entre los factores psicológicos, sociales, principalmente conductuales y la salud física y por consecuencia también mental. Se basa en la premisa de que los aspectos comportamentales tienen un impacto significativo en la salud y el bienestar de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pensamos sólo en la salud, como el me enfermo, me tomo una medicina, me curo y ya, estamos siendo muy reduccionistas. Desde la perspectiva de la psicología es importante tomar en cuenta que todas nuestras conductas son patrones que nos alejan o nos acercan a condiciones de salud o enfermedad. Entonces, el cómo yo me comporto va a tener una implicación importante en mis resultados de salud y bienestar físico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver específicamente en el VIH de qué es, pero es algo muy sencillo, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en algo más coloquial y que en México es muy común, desgraciadamente, como la diabetes. ¿Qué hizo, si es diabetes tipo 2, es decir, no es algo que viniera genéticamente conmigo, ¿qué hizo que yo desarrollara diabetes? Mis comportamientos, ¿no? La forma en la que me alimento, la forma en la que me muevo o no, la forma en la que consumo bebidas azucaradas, ¿no? Si yo modificara esos comportamientos, tendría igual menos riesgo, ¿no? A que esa enfermedad se acabara desarrollando en mí. De igual forma, ¿qué es lo que me permite, ya una vez que tengo el diagnóstico, poder tener un estado de salud adecuado, que yo pueda adherirme al tratamiento, y eso son conductas, ¿no? Tomarme la medicina a una buena hora, seguir una dieta específica, tener un poco de movimiento, todo eso son conductas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque las conductas van a ser las que, dependiendo cuáles sean, me acerquen o me alejen de este panorama de salud. Entonces, la medicina conductual busca comprender justo qué está detrás de que yo pueda hacer o no hacer estas acciones, estas conductas, que igual y para muchas enfermedades o condiciones de salud, sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no sabemos, y se ha dicho un montón, este, hay que tener una dieta balanceada, hay que tomar más de dos litros de agua al día, hay que hacer ejercicio, ¿no? Hasta el IMSS sacó su cancioncita, mídete, chécate, muévete, no sé qué, ¿no? Lo sabemos, lo tenemos ahí presente, pero ¿cuántos de nosotros de verdad lo llevamos a cabo? Y todo eso que está detrás de por qué tenemos o no conductas de cuidado es a lo que se dedica a investigar y a ver maneras de implementación de ciertas técnicas o terapias para que podamos llegar a esas condiciones de salud a través de, pues, el comportamiento, ¿no? Entonces, justo algunas áreas de aplicación de la medicina conductual incluyen la prevención, el manejo de estrés, el control de dolor, adhesión a tratamiento, que en general eso es súper importante para todas las enfermedades crónicas, principalmente para las agudas también, pero normalmente cuando se extiende la cantidad de tiempo que uno tiene que seguir esas conductas de salud, suele ser mucho más complicado y, pues, de manera paralela el apoyo emocional y el manejo de enfermedades. Entonces, en particular, es muy interesante la forma en la que la medicina conductual forma parte del tratamiento del VIH, ¿ok? El VIH es una enfermedad de naturaleza médica, ¿no? No es algo que tenga que ver necesariamente con una cuestión psicológica, pero tiene muchos desenlaces en esa parte. Pero su impacto justo va mucho más allá de la parte solamente física. Y entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer esta interconexión entre todo lo que desemboca un diagnóstico de VIH y el tratamiento que tiene que llevar con los desenlaces médicos, que son importantes porque también de eso depende una buena calidad de vida, es muy importante. Entonces, vamos a ver algunos puntos claves, ¿no? Adherencia al tratamiento era lo que les venía contando. En particular, para el VIH, es una cosa muy curiosa porque es una conducta muy puntual que tiene que ver con la toma de antirretrovirales, principalmente. Nosotros todos hemos tenido contacto alguna vez con toma de medicamento constante. Los que tengamos algún tipo de padecimiento crónico, sabemos lo que es tomarnos un medicamento todos los días. Los que no, pues por lo menos en alguna situación gripa, alguna infección estomacal, una semana de estar tomando el antibiótico puntualmente. Pero aquí, para el VIH, el hecho de que sea súper puntual la toma y el modo del medicamento es importantísimo. Se necesita un porcentaje mayor al 95% de adherencia al tratamiento para que en realidad el tratamiento antirretroviral haga su efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que no se me puede olvidar un día, que no se me puede pasar la hora, o sea, que si de pronto dos días en el mes ya se me pasó, puede que ya no tenga efecto. Entonces, trabajar en la adherencia al tratamiento en VIH es fundamental. Y eso pensando en la parte en donde ya hay un diagnóstico. Porque por supuesto que puede haber algunas cuestiones de prevención, pero ya teniendo un diagnóstico, la adherencia específica al tratamiento es fundamental, porque aparte normalmente el principio del tratamiento es sencillo, pero si va fallando o si tienes un virus que es muy resistente, se va complejizando cómo es el esquema. Entonces puede ser una pastilla diaria o pueden ser muchas pastillas. Y dependiendo del caso, hay varias estrategias desde la medicina conductual que nos ayudan a que esa toma de medicamento no se olvide, porque es fundamental. Cuestiones como hazlo parte de la rutina, ánclalo a una acción que ya hacías anteriormente, ponte un alarma en el celular, que podrá parecer absurdo, pero son esas pequeñas cosas que pueden hacer toda la diferencia. Evidentemente estas acciones se hacen haciendo un análisis funcional de cómo es para la persona específicamente la toma del medicamento en su contexto. Por otro lado está el manejo de estrés y apoyo emocional. El diagnóstico del VIH, a diferencia de otros diagnósticos, tiene un nivel de estrés y ansiedad muy fuerte porque está asociado a un montón de mitos y estigma. Entonces suele ser complicado el momento de recibir el diagnóstico. Hay momentos en donde parece, por la desinformación, que es como casi una sentencia de muerte y afortunadamente a estas etapas de la vida en este siglo XXI ya no lo es. Pero requiere algunas situaciones en donde hay que estar como muy presentes con los autocuidados, pero en general es más una contención y una psicoeducación sobre qué es, qué implica y cómo funciona el VIH. Por eso es un tema que quiero tratar más adelante en la presentación. Otra cosa importante con el VIH es la prevención de conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque uno de los mitos es que una vez que uno tiene VIH, por ejemplo, es que pues ya, ¿qué más me podía pasar? No, lo peor que me podía pasar era que tuviera VIH. Y si ya lo tengo, pues ¿qué más puede pasar? El problema es que hay una cosa que se llama reinfección. Entonces existe la posibilidad de que si no tienes conductas protegidas, por ejemplo, en el ámbito sexual, pueda haber una reinfección. Es decir, que te transmitan un tipo de VIH distinto al que ya tienes. Y entonces eso complica el esquema de antirretrovirales que tienes que tomar. Y por ejemplo, la adherencia se vuelve un poco más compleja porque lo que tienes que hacer se complejiza un poco, ¿no? Entonces la idea aquí es desarrollar estas estrategias efectivas de prevención, ¿no? Y son cosas que tienen que ir volviéndose parte de la rutina de la persona, ¿no? No son cuestiones impuestas ajenas, sino algo bien importante es analizar a la persona, el contexto, las habilidades, la motivación, todo lo que está alrededor para crear un programa, un tratamiento adecuado que le permita desarrollar, por ejemplo, estas conductas de prevención o la adherencia a tratamiento. Y al final, todo esto tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cosas. Que entiendan el diagnóstico, por una parte, que logren tener la adherencia terapéutica, que podamos tener los resultados médicos adecuados, y además que pueda asimilar el diagnóstico de tal forma que ya después no sea algo que esté resonando constantemente en su cabeza y le impida. Por ejemplo, tener relaciones de pareja sanas, estables, ¿no? Si quiere formar una familia, formar una familia, en fin. Y algo bien importante es que la medicina conductual tiene este enfoque integral y multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos de la mano con médicos, con enfermeras, con trabajadores sociales, de tal forma que la intervención que se le brinde al paciente tenga la unificación de este lado del especialista, ¿no? Y entonces que yo sepa bien qué tratamiento está llevando, cuáles son esos efectos secundarios, que se los pueda compartir, cuáles son los sí y los nos que hacer en caso de que se sienta mal, y poder ser también este puente entre lo que dice el médico y lo que entiende el paciente. Entonces, ¿qué es el VIH? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que se dedica a atacar los linfocitos CD4 del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a debilitar mi sistema inmunológico. ¿Eso qué quiere decir? Que mis defensas hacia los patógenos externos son mucho menores, por lo tanto es mucho más probable que me enferme de cosas que la mayoría de la gente no se enferma si mi carga de CD4 es muy bajita. Entonces, si no hay un tratamiento oportuno y adecuado del VIH, puede evolucionar a SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No todas las personas que adquieren VIH van a tener SIDA, eso es súper importante. Y además, una vez que llega a esa etapa de SIDA, no quiere decir que ya sea sendencia de muerte, al contrario. Si en esa etapa logras tener un tratamiento tanto de las enfermedades oportunistas como del VIH, puede regresar, retroceder a un estado de VIH y tener una calidad de vida adecuada. Entonces, hay muchas formas en las que se transmite. Una de ellas es por relaciones sexuales sin protección, es a través de fluidos. ¿Ok? Por semen, líquido preseminal, fluidos vaginales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí una parte importante. Les decía, hay dos cosas que voy a estar midiendo cuando hable de VIH. Primero, es la carga viral. La carga viral es cuántas copias de virus por mililitros tengo en sangre. Entonces, esto como lo hacen, se tienen que hacer análisis de sangre periódicamente, de tal forma que hay una máquina que mide cuántas copias de virus tengo. Cuando la máquina ya no puede medir esa cantidad de copias de virus, pues quiere decir que estoy indetectable. Y ese es uno de los objetivos médicos del tratamiento. Y por otro lado, están los linfocitos CD4, es decir, las células del sistema inmune de defensa. Las células que ataca principalmente el VIH. Entonces, estas dos cosas son importantes que las tengamos presentes y cualquier persona con el diagnóstico tiene que manejar muy bien porque son unos de los parámetros que van a estar midiendo constantemente, ¿no? Cuántas cargas de virus tengo, cuántas copias del virus tengo y cuántos linfocitos CD4. Entonces, regresando a cómo se transmite, ya veíamos que por un lado son las relaciones sexuales sin protección, por otro lado, es compartir agujas y equipo para inyectarse drogas. Esto, por ejemplo, las formas más comunes de cómo se transmite el VIH depende mucho de la región en donde estemos. Por ejemplo, en México, en la zona norte del país, la transmisión de VIH por agujas y cuestiones inyectables es mucho más común que, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Y eso tiene que ver justo con todo un contexto y una idiosincrasia. Por eso les decía que es importante analizar en la cuestión de prevención cuál es el contexto de la persona. Si yo aquí en la ciudad hago toda una campaña de prevención contra el riesgo de compartir agujas, pues quizás yo no vería un resultado óptimo porque hay muy poca gente que tiene ese tipo de conductas aquí. En cambio, en el norte sería una implementación importante. Otra es la transmisión vertical o de madre a hijo. ¿Esto qué quiere decir? Si la mamá tiene VIH, un VIH que no está controlado, es muy probable que al momento del parto o durante el proceso de amamantar a su bebé pueda transmitirle el VIH. Pensando en esta cuestión de la psicoeducación, es también muy importante tomar en cuenta que si la mamá tiene VIH, pero tiene un tratamiento antirretroviral adecuado y está indetectable, hay muy pocas probabilidades de que el bebé tenga VIH. Entonces, por eso es muy importante checar cada contexto, cada persona y ver cuál es la estrategia más adecuada, junto con todo el equipo multidisciplinario. Y luego, las transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados. Eso sigue estando más por una cuestión histórica de cuando existían los bancos de sangre y todavía no se sabía bien a bien cómo funcionaba el VIH. Era común que la gente fuera, vendiera sangre, hicieran transfusiones, uno no sabía qué había pasado y de pronto ya tenía el diagnóstico. En realidad, actualmente eso es muy poco probable. Cada vez que uno va a donar sangre, se hace una prueba rápida para checar que la sangre esté en óptimas condiciones y además no haya VIH. Entonces, en realidad eso es más como una cuestión histórica y para que lo sepan, pero por lo menos aquí en México, ya no es algo que suceda. Y entonces, vamos a hablar de algo muy interesante. Hay varias etapas de cómo va evolucionando el VIH en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar primero de la infección aguda. El VIH puede ser que no presente síntomas durante muchos años, pero va a haber un pico de reacción del cuerpo a las pocas semanas de haber contraído el virus. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que yo tenga fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor de garganta, ganglios inflamados. ¿Y esto qué puede ser? Bien lo puedo confundir con una gripa, con una infección estomacal como ruda, ¿no? Y entonces, pues ya, simplemente esos síntomas se quitan. Yo sigo con mi vida, no necesariamente voy a relacionarlo con algo como con el VIH y entonces puede que pase mucho tiempo hasta que tenga síntomas específicos para que yo tenga un diagnóstico. Y es por esto que en general se recomienda que todas las personas que tenemos una vida sexual activa nos hagamos chequeos recurrentes de sangre con una prueba de tamizaje que se llama ELISA. ¿No? Entonces, cada seis meses como mi chequeo de salud general sería recomendable que tuviera una prueba. Incluso aunque yo considere que no tengo conductas de riesgo. entonces, ya que pasa esta infección aguda a medida que el VIH progresa empieza a tener más copias de virus empiezan a disminuir mis lifocitos CD4 van a empezar a aparecer síntomas más graves y característicos. puede ser que yo empiece a experimentar una pérdida de peso aparentemente inexplicada, fiebres persistentes, sueños nocturnos, diarrea crónica, ¿no? Y luego va a haber algo muy particular que son infecciones oportunistas, ¿no? Esto quiere decir que son infecciones que aprovechan la debilidad de mi sistema inmunológico para atacar. que si hubiera ese mismo patógeno en un lugar y estoy yo que tengo debilitados mis CD4 y una persona que no, ese patógeno solo me va a afectar a mí y a la otra persona no porque su sistema inmune lo puede atacar. Y entonces, ya que empiezan a haber estas enfermedades muy características, uno va al doctor y dice, ¿qué está pasando? Entre estas pruebas hay un tamizaje, hay una prueba de ELISA, sale positiva, tendría que haber una prueba confirmatoria que normalmente es un Western Blood y entonces ya ahí es la parte del diagnóstico, ¿no? Pero entonces esto es importante, si yo detecto de manera oportuna el VIH, es una enfermedad tratable y si tengo acceso al tratamiento antirretroviral de manera oportuna y una atención médica adecuada, puedo tener una vida larga, saludable y una calidad de vida digna. Y entonces, aquí les pongo una gráfica de cómo está funcionando la evolución de la enfermedad, ¿no? El pico rojo que ven más o menos a las seis, tres, seis semanas, eso es una infección aguda. Ahí es donde van a aparecer estos síntomas que les decía que se pueden confundir quizás con cualquier otra enfermedad, una gripa, una infección estomacal. Después de eso, mi sistema inmune sí va a intentar sobreponerse al VIH y entonces va a haber como una baja importante de copias y después vamos a ir viendo cómo va progresando la enfermedad. Van a ir subiendo progresivamente las copias de virus y va a ir bajando progresivamente mis linfocitos CD4 hasta que y eso pueden ser incluso años, o sea, pueden pasar varios años sin que yo me dé cuenta que tengo porque no va a haber síntomas específicos hasta que mis linfocitos CD4 son tan bajos que van a empezar a aparecer las enfermedades oportunistas y va a haber ya un daño importante a mi sistema porque no estoy teniendo un tratamiento. Normalmente ahí es cuando llega el diagnóstico si no son personas que normalmente se hacen estos chequeos y entonces si no hay tratamiento sí se puede llegar a la muerte. Pero si hay un tratamiento incluso en etapa de SIDA la etapa de SIDA es aquí cuando ya empezamos con las enfermedades oportunistas si yo en etapa de SIDA empiezo a tomar mi tratamiento antirretroviral de manera adecuada y oportuna digamos que vamos a leer un poco como en reversa la gráfica ¿no? De manera paulatina van a ir subiendo mis CD4 y van a ir disminuyendo mis copias de virus. Y entonces ¿cuáles son las metas a nivel médico del tratamiento antirretroviral? Que la carga viral tenga menos de 40 copias es decir que sea indetectable ¿indetectable por quién? Por la máquina que genera ese conteo y que mis linfocitos CD4 aumenten lo más posible. Aquí no hay un parámetro específico porque dependerá de cuánto tiempo se tardó en dar el diagnóstico y después del diagnóstico cuánto tiempo se tardó en dar el tratamiento antirretroviral adecuado y después también tiene que ver con si la persona llegó o no a etapa de SIDA pero aquí la idea es entre más linfocitos mejor y eso sí es muy puntual que la carga viral sea indetectable menor a 40 copias y además esto es súper importante porque si una persona está indetectable quiere decir que es intransmisible el virus es decir no importa si esa persona tiene por ejemplo relaciones sexuales sin protección con otra persona no hay forma de que el virus se transmita entonces no solo es una cosa de cuidado y salud personal sino de cuidado hacia las otras personas entonces en este sentido por eso es la importancia de la adherencia y la intervención de la medicina conductual en la adherencia a tratamiento para que justo podamos llegar a estos objetivos ¿no? terapéuticos si vemos nada más esa parte física uno dice como es que fácil ¿no? me tomo una pastilla todos los días me hago mis análisis cada tres meses estoy indetectable y ya no hay ningún problema e idealmente sería así el problema es que el VIH es un diagnóstico con un montón de estigma que lleva aislamiento social y esos comportamientos van a hacer que llevar a cabo mi tratamiento sea mucho más difícil con cosas como si a mí me dieron el diagnóstico y yo todavía vivo con mis papás no puedo dejar en un lugar visible mi tratamiento antirretroviral porque no quiero que lo vean porque no quiero que se enteren entonces lo guardo también que incluso se me olvida a mí mismo tenerlo presente y entonces ya no me tomé el tratamiento y entonces ya no logré ese 95% de adherencia que necesito y las cosas pueden ir complicándose entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas y otra vez entender el contexto específico de la persona para poder dar una intervención adecuada de cómo podría tener estrategias para así tomar su tratamiento antirretroviral aunque no esté todavía listo o lista para dar a conocer su diagnóstico en este sentido se puede abordar de varias formas por un lado la psicoeducación es importante romper un poco el estigma de que no hay forma de que se transmite el virus y no es por esas formas puntuales que les comenté no importa si compartes cubiertos con tu familia no importa si compartes el baño no hay forma de que haya esa transmisión por otro lado entender que cada quien lleva su proceso y no se le tiene que compartir el diagnóstico a cualquier persona no es como que tengas que estarlo difundiendo aunque no tendría nada de malo pero hay que entender entornos y contextos y entonces así crear una intervención que de verdad sea significativa y de ayuda para la persona y en ese sentido empezar a combatir el estigma por otro lado viéndolo en una cuestión no hacia el paciente sino hacia los proveedores de salud desde la medicina conductual también se trabaja la cuestión del estigma porque para los médicos que no están tan involucrados en esta cuestión de la infectología el VIH sigue siendo un poco un tabú aunque sean médicos entonces de pronto con sus médicos tratantes y sus infectólogos les va increíble pero de pronto tuvieron que ir con el ortopedista y el ortopedista los ocultó así y entonces también es importante que ellos tengan las herramientas para poder afrontar ese tipo de situaciones ¿no? el impacto del diagnóstico es difícil casi siempre porque además viene de una historia en donde sí VIH era sinónimo de SIDA y era sinónimo de muerte y entonces también es importante bajar un poco el malestar que genera el diagnóstico y explicar y encuadrar que ya no son las mismas condiciones ¿no? que puede seguir teniendo unas relaciones interpersonales significativas que no necesariamente le tiene que compartir el diagnóstico a todo mundo que hay momentos específicos para cada una de las intervenciones entonces es importante y en este sentido también trabajar en cuestiones como autoestima trabajar con algunas ideas irracionales sobre cómo funciona la persona con el diagnóstico en el entorno y así ir combatiendo poco a poco esta cuestión del estigma y discriminación también entender que poco a poco el aislamiento social va a ser algo que igual y de primera instancia justo es una conducta ¿no? ahorita enmarcándolo en las conductas que puede ser como mi primera respuesta a esta noticia tan grande entender que es válido en una primera instancia pero que no puede ser algo que se prolongue demasiado en el tiempo y que conforme se vaya asimilando el diagnóstico lo que implica en realidad ¿no? estos quizás nuevas rutinas que tiene que implementar también vaya saliendo del aislamiento si fue la misma persona quien lo propició y tener en cuenta que si de primera instancia el grupo primario en el que te encuentras no está logrando entender el diagnóstico hay muchos otros espacios en donde eso ya está muy entendido y ya no tendría que ser un problema también eso puede ser importante ser un puente entre otros espacios y entre otros círculos sociales que pueden ser mucho más amables y mucho mejor y recibir mucho mejor el diagnóstico ¿no? si no es algo que se identifique a tiempo como consecuencia de un estrés prolongado de un aislamiento social de una discriminación constante por supuesto que pueden desencadenar otro tipo de problemas de salud mental como podrían ser la ansiedad y la depresión incluso alguna especie de trastorno de estrés postraumático o irnos quizás a un desenlace de consumo de sustancias también por eso es tan importante la intervención oportuna claro que del tratamiento antirretroviral pero también de la parte psicológica para que no acabemos en ese tipo de desenlaces clínicos como una depresión y entonces en este sentido pues es fundamental abordar el impacto de la salud mental de las personas que viven con VIH es importante proporcionarles un entorno de apoyo de comprensión ¿no? que existan y se puedan ofrecer estos servicios de salud mental integral y especializados en el contexto del VIH para que pueda haber una educación y una sensibilización adecuada y que a la vez se pueda luchar contra este estigma y discriminación es vital de vital importancia el acceso a una terapia adecuada individual y grupal también tiene un montón de beneficios estos grupos de ayuda mutua que te permiten ver cómo va evolucionando la gente en su propio proceso y que no es nada más el profesional que te lo cuenta desde lejos sino que hay pares a tu alrededor que ya han pasado por eso y puedes ver cómo han avanzado y cómo tienen una vida adecuada y digna y esta participación es una de las formas en las que puedes mejorar la salud mental y el bienestar de las personas que viven con VIH y pues bueno eso sería lo que tengo para comentarles el día de hoy no sé si en la audiencia hay algún tipo de pregunta algún comentario que quieran hacer ok parece que sí hay algunas preguntas del público entonces dice ¿cuándo es el mejor momento para decirle a tu familia que tienes VIH? ok esto está esto está muy interesante la verdad es que depende un montón depende un montón de la persona depende un montón de la familia del contexto pero hay algunas cosas como generales que creo que podría que podría aplicar a las personas en general y primero tiene que ver con que uno ya tenga claro un poco de lo que implica o sea porque normalmente cuando uno da este tipo de noticias hay un montón de preguntas ¿no? y qué es y qué significa y qué es el tratamiento y cuánto tiempo va a durar y cómo vas a saber que estás bien y cómo fue y si tú todavía no lo acabas de asimilar y está este bombardeo de preguntas y además muy probablemente de juicios también y tú te sientes como todavía inseguro de lo que está sucediendo no es el mejor momento para compartirlo entonces como primer paso yo diría si es un entorno en el que uno podría prever que va a ser bien recibida la noticia o por lo menos no va a haber un entorno de violencia por la noticia que sea un momento en el que uno ya está más claro de lo que es de cómo se trata de cuál es el tratamiento de saber cómo está uno en la situación de salud este y mientras uno tenga más claros esas cosas va a ser mucho más sencillo que pueda dar la información que tu familiar necesita para acabar de asimilar el diagnóstico después dice qué tan complicado es la terapia antirretroviral pues depende aquí todo es depende por un lado puede ser un tratamiento muy sencillo en el sentido que es una pastilla al día a la misma hora todos los días por siempre pero se puede ir complejizando dependiendo de si tenemos un virus resistente ya sea porque se me transmitió un virus que de por sí ya era resistente o se fue haciendo resistente el virus que yo ya tenía entonces hay esquemas antirretrovirales súper complejos de más de tres tomas al día y unas tres, dos pastillas por toma y hay unos muy sencillos que es solo una toma igual ahí lo complicado con algunos podría ser la cuestión de los efectos secundarios que también eso es algo importante que tomar en cuenta durante la psicoeducación y la ayuda para adherirse al tratamiento porque hay veces que los efectos secundarios pueden ser muy incómodos sobre todo al principio en lo que el cuerpo se va este acomodando al medicamento entonces pues sí puede haber o sea los más comunes es sencillo es una pastilla al día sin tantos efectos secundarios pero sí hay efectos secundarios entonces pues sí depende de qué tan complejo sea con digamos qué tan resistente sea tu virus ¿qué es lo más peligroso de tener VIH? lo más peligroso de tener VIH desde la perspectiva médica es que no hay un diagnóstico oportuno y no puedas tener acceso a medicamento antirretroviral desde la perspectiva psicológica el miedo y el aislamiento que genera el diagnóstico de primera instancia porque justo como veíamos si yo no logro tener estas condiciones adecuadas para poder seguir mi tratamiento de manera óptima va a ser muy difícil que llegue a desenlaces médicos adecuados y por otro lado puede ser un diagnóstico rudo porque implica luchar contra mucho estigma somos todavía una sociedad bastante cerrada en cuanto a temas de sexualidad y es una de las principales cosas a las que se asocia el VIH entonces si yo creo que el estigma y la discriminación sería de lo más peligroso si tenemos la idea de que está cubierta la parte médica y la última pregunta que tengo aquí es ¿cómo puedo apoyar a alguien con VIH? yo creo que la principal cuestión es informarse ¿no? si uno sabe en realidad lo que implica convivir con alguien con VIH sabe que no hay mayor repercusión para mí como persona que convive no hay nada que me ponga a mí en riesgo de ninguna manera entonces estar informado y en momentos críticos como pueden ser el diagnóstico y empezar el tratamiento pues estar estar presente e intentar ser lo más empáticos posibles intentar realmente entender la perspectiva que tiene y de esa forma poder dar un buen acompañamiento ayudar a que aunque no estés con la persona si en otros espacios empieza a haber alguna plática con una temática un tinte de discriminación que tú puedas aclarar y decir no eso no tiene nada que ver yo creo que esa sería una linda forma de apoyar a alguien con VIH me parece que esas son todas las preguntas y pues entonces de mi parte sería todo fue un gusto dar esta plática para ustedes y pues nada muchísimas gracias que tengan un buen día gracias 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 por ver el video.